Así que ahí, ¿qué le quiere decir? Porque mire, a petición de ella, dice que le demos la oportunidad de que usted siga trabajando. Pero como ya dije, va un mes, va. A ver qué pasa en ese mes, va, a ti. Sí. No, pues, es que todo, pues, así que muchísimas gracias ahí por sus comentarios, ¿verdad? Y yo les agradezco de todo corazón por haberme brindado ese apoyo también, ¿verdad? Y por los comentarios que han hecho hacia mí, les agradezco bastante. Y Dios primero, pues, aquí seguiré en el canal y mientras Pablo también lo permita, ¿verdad? Porque si él me dice, mire, aquí nomás, pues, yo tampoco voy a estar a la fuerza ahí, ¿verdad? Uno tiene que ser obediente también, ¿verdad? Bien, pero usted tiene que ser bien, hombre, por favor. Tiene que ser, sí. No sea malo. Pero yo agradezco a todas las personas que, yo he visto los comentarios donde está usted, muchas personas la, la quieren. A como cuando yo entré, había casi 90 comentarios a contra y 10 a favor. En cambio, los comentarios que he visto de Cata, está al contrario. Hay un 80% que sí lo quieren más y un 20%. No, quiere decir que hay más personas que les cayó bien, como al tío. Es que todavía el tío y todavía hay muchos que no, pero... No quieren al tío. Sí. Ah, pues, qué buena noticia, oiga, Cata. Sí, la verdad, eso me motiva bastante también, ¿verdad? Y como dice Corina aquí, a decir que tanto como ella, pues, sabe sus necesidades, yo sé mis necesidades. Y ahora, llegará el momento de que ustedes van a saber, van a ver dónde vivo, van a conocer a mis hijos, a mi mamá. Pues, mi mamá también, ella vive conmigo. Y ahí les voy a dar a conocer a mi familia. Bueno, ahora hablando con el tema de Corina, sí estoy un poquito triste, preocupada, no sé. Bueno, no han salido todos los videos donde ella ya comenzó. Pero... Sí. Estaba viendo en un video que subió David. Y vi que está ahí Corina y dije, vamos a ver qué opina el público del canal de David. Y el primer comentario que encuentro. David, me voy de tu canal si vuelvo a ver a Corina en tus videos. Ay, por Dios. Corrí un poco más hacia abajo. David, esa Corina mandala pan de Pablo. No la queremos aquí. Y me entristeció. Ahora los videos de nuestro canal, pues, como no han salido todavía, donde ella ya empezó hasta hoy. Y precisamente hoy están saliendo. Entonces, ahí espero que ojalá le hayan dejado sus bonitos comentarios, porque cuando alguien dice, sí, como que lo desinflan un poquito a uno. ¿Qué pensás tú de eso? Sí, la verdad, mire, Pablito, yo a veces me entristezco, porque todo lo que ha venido pasando sobre mí, dijo. Y hay personas que sí lo entienden a uno, como la hermana Irma Fuentes, Fuentes. Y hay muchos, muchos suscriptores que como me aprecian también. Pero también hay algunos que no me quieren también. Y yo a veces como mujer, y uno como mujer, uno se siente muy débil. O no sé cómo se siente uno, pero uno se siente bien humillado cuando lo tratan. Le dicen, no, que tú no sirves para que trabajes ahí. Incluso ya me di cuenta de unos comentarios, como usted nos dijo también, que teníamos que leer comentarios para ver qué decían sobre de nosotros. Pero la verdad, Pablito, es de que me llevé una desilusión y créanme que todas las noches no pude dormir por esa cuestión de que... Yo decía, yo voy a salir otra vez a la frente del público y voy a decir yo, con qué cara, con qué sonrisa voy a llegar yo a hablar con Pablito. Con qué sonrisa voy a ir con doña Mari. Si, si a la vez el público no me quiere por lo que yo hice, y créanme que lo estoy pagando muy caro todo lo que yo he hecho. Dios sabe que yo no miento a Dios por cuando tengo necesidad, sino que Dios sabe mi necesidad es también de que... Yo he estado pasando cosas muy difíciles. Y si ahorita me quitaron mi trabajo, ¿cómo voy a sostener a mi familia? Es cierto. Trabajo tenemos en nuestra casa a diario, pero no hay un sueldo. Y ya que Pablito y doña Mari me dieron esa oportunidad de trabajar, yo le agradezco a Dios porque estoy trabajando. Y no, y no voy a decir me voy a poner a robar, no voy a decir yo voy a quitarle algo a alguien, no. Y quiero que me perdonen todos los suscriptores si en algo yo los he ofendido. La verdad es que tal vez a mí me han atacado mucho por eso de que yo me fui para el extranjero. Y muchos no lo creen. Incluso hay personas que dicen que quieren que yo presente las hojas que me dieron cuando me deportaron. Tal vez va a llegar un momento que los voy a enseñar para que vean que yo no soy mentirosa. Tuve mi fracaso, sí. No lo niego. Me fui, está bien, yo me fui. No obedecía que me dijeron que no me fuera, es cierto. Pero todos como seres humanos necesitamos una segunda oportunidad de trabajo. Yo le digo, Pablito, deme trabajo. Porque yo no le arrugo la cara a ningún trabajo. Y muchos lo saben, muchos me han visto trabajar. Que yo, si Pablo me dice, mire, vaya a trabajar allá, me voy yo allá. Porque yo tengo necesidad del dinero de ganarlo. Honradamente siempre. Y la verdad es que me ha dolido mucho, pues. Me ha dolido toda esta situación de que, de ver tantos comentarios, de que no me quieren, dijo. Pero como dijo hermana Irma Fuentes, que no le haga caso a los malos comentarios. Y que sea positiva en los comentarios buenos. Y como digo, aquí hay de todo. Como dijo Pablito, si estoy lista, a que me vuelva, a que a las críticas, si estoy lista a lo que venga, pues, si yo estoy lista. Va, ahí está, ánimo. Sí, porque la cosa es ya olvidar el, el ayerba. Porque si no, eso te va a seguir amargando. Sí, y la verdad, Pablito, es de que yo quisiera pedirle perdón al hermano Tony Durán. Que él me apoyó con mi galera. Es muy bonita la galera. Y, incluso, aunque no me lo crean todos los suscriptores, pero sí, ya le hice una promesa a mis dos niños, varoncitos, que ellos quieren emprender su negocio ellos ahí, de vender heladitos. Y ya les tengo, ya ellos ya venden ya a diario, pero me dijo que le abriera ya. Pero como yo ahorita, yo le digo yo que yo ahorita no quiero que ellos salgan a vender allá, porque estoy agarrando ahorita nuevamente aire para respirar. Y gracias que Pablito también me dio trabajo, me dio una oportunidad de trabajo. Yo le agradezco también, porque la verdad es que no tan fácil van a venir y le van a dar trabajo a uno, pues. Y decir, sí, yo le voy a dar trabajo. Tal vez me pueden ver con una cara de decir, ya, ya empezó a llorar o algo, o ya empezó a pedir. No, no es eso. Yo le pido perdón al hermano Tony, por la forma que le entregaron las cosas, perdónenme hermano Tony. Tal vez no fue con intención mala que lo hicieron, o si lo hicieron, pues igual perdónenme, perdónenme todo el público. Y la verdad es que yo no lo hice por quererle devolver sus cosas, sino que yo lo hice, bueno, de mi corazón salió, de que si Dios me daba la oportunidad de llegar al otro lado, pues, que otras personas agilizaran lo que yo iba a agilizar, pues, un negocio. Que yo no me iba a quedar y decir, esto es mío, mío, y mío, y mío. Si tal vez hay otra persona que necesitara esos artículos, también que fuera posible, porque la verdad es de que, ¿cómo iban a estar abandonados? Imagínense que si yo hubiera logrado cruzar Estados Unidos a esta altura, yo no los estuviera utilizando. En cambio, ahorita que yo regresé, pues, yo ya los puedo utilizar, pues, ya no los tengo. Pero yo sé que otras personas que fueron entregadas, ellas le están dando uso. Y la verdad es de que sí, que le dieron la oportunidad también a otras personas de entregarles esos aparatos. Así es. Yo lo hice por un bien, puede, que no se quedaran arruinándose las cosas. Porque igual yo estaba bien encantada con mis cosas, pues, y como digo yo, si en eso yo los he ofendido, perdónenme. Pero la verdad es que sí, necesito yo mi trabajo. Muy bien, pues, bueno, ya no sigas llorando. Aquí hay un mensajito que me acaba de caer aquí en mi teléfono, me dice Pablo, no dice Pablo, estoy mintiendo. Eso se lo agregó. Pero acá en este, en este, en este video, ya solo tenemos dos segundos, lo va a decir en el, en el próximo video, así que. Así es, bendiciones para todos.